¡Qué partidazo tenemos seguramente! Este uno para el recuerdo, la premia fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Hora del encuentro de vuelta de los cuartos de final, a ver quién logra la clasificación. En el terreno de juego estará Atlético Paranaense. Se están cruzando la cancha ante las Águilas del América. La verdad que el equipo visitante hizo un gran partido en el primer encuentro y se consiguió la victoria, es verdad. Pero ya veremos a ver qué suerte le depara el día a día. Así se va a parar el equipo dueño de casa. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísimo, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. ¡Ahí está, ahí puede ser! ¡Gol! ¡Prepárense para lo que viene! Han empatado el partido y ya lo ganan por gol de visitante. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡Pase bastante peligroso! Oportuna intervención levantando el balón. Nicolás Castillo. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Muy cerca! ¡Ha estado fenomenal el arquero! ¡Córner en corto! ¡Buen corte justo a tiempo! Martínez. ¡Hace bien! ¡Ahí queda la bocha! ¡Regalado el balón! ¡Se asoma le la ve clara! ¡Ninco Castillo! ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Lo encontraron al gol que le pone ventaja al naval! ¡Con el gol se ponen en ventaja en la serie! ¡Pero ahora tendrán que administrarlo, Mario! ¡Sí! La verdad que le costó muchísimo, pero al final lo consiguieron. ¡Hay tablas en el marcador! ¡Uno para cada uno! ¡Para cada uno! ¡Controla la pelota y sigue! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Más mal! ¡Martínez! ¡Sánchez! ¡Ahora Paula Aguilar! ¡Uy! ¡La decisión que ha tomado el árbitro! Cuidado que puede terminar en gol Desde ahí le pega Ojo con este pase Y ahora Ese buen cintro Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Se puede venir la diagonal Ha recuperado ya la pelota para su equipo Perdieron la pelota ¡Gompossi puede ser! Saque de banda para el América Y barra Hay peligro en el pase ¡Ojo! El rival que responde bien Ahí están buscando el contraataque Esta puede ser buena Esa pelota es buena Cuidado Cuidado con esto Puede ser Ahí van las pelotas en el área Pasa bastante peligroso Y así le pega la pelota Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Martínez Se mete muy Ahí la lleva bien Estadita la pelota El asistente que levanta la bandera Paul Aguilar Han regalado la pelota Puede seguir en la diagonal Estaba bien para meter el centro Pero cae en el arquero Bueno Mario Llegamos al entretiempo De este partido De vuelta De los cuartos de final Si esto fuera Una prueba ciclística Digamos Le queda una etapa Nada más A este compromiso Que está todo listo Para que la América Mueva la pelota Y comience la segunda parte Nos ponemos las pilas ¿Será que se viene el gol ahora? Clarito Para que levante el servicio Muy cerca ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Ha llegado el gol Que les da la ventaja En el global El partido Por ahora Dos a uno Cubre bien esa pelota Y ahí avanza Con la pelota Se está vistiendo de genio Se le ven unas ganas Terribles Por cruzar la pelota Pelota que va a larga Ha estado fenomenal El arquero Buscando el costado El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no ha visto Ningún lesionado Algunos que tuvieran problemas Cuidado Que pueden terminar en gol Ahora en qué tendrán esto Ha estado sensacional El arquero Tiro de esquina Justo al corazón del área Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Avanza firme Con el balón Esto puede terminar un gol Y como dice Fernandito Un peluche Corner cruzado Que llega No se complicó Para nada El portero En el corner Lateral Para las águilas Ahora se va a producir La sustitución Y Marwen Ojo con este pase Y ahora Se les acaba de escapar Una posibilidad Sacriarco Y Barra Buena devolución De pelota Nico Castillo Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Esta puede ser buena Transporta bien El balón Gran oportunidad Para el centro Y ahí tiene La pelota De nuevo La tiene en el área Yo creo que no basta Nada más que escuchar La recepción Que el público Está dando Este jugador Para determinar La clase de partido Que ha tenido Si la verdad Que ha sido Un partido estupendo Y se va En olor De multitudes Buena recuperación En zona de peligro Esa pelota Es buena Cuidado Ahí tienen Una buena oportunidad De contra Hace bastante Peligroso Se quita El balón De encima Liberándose De presión Y ahora El córner corto Que busca Compañero En 10 minutos Se termina Todo Sánchez Ojo con este Viene Atento Que puede ser Esto va el gol Pelota Que se va Desviada Vaya Si estemos cerca Si no Si no se hubiese Cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Ahí van Ahí van los pelotas En el área Dentro del área Que va Barrio Ya la está Ya la está viendo Se viene la oportunidad Gran pase puede ser Hay peligro en el pase Cuidado con el que puede ser Y ahí le pega la pelota Bien por el guardameta que aleja la amenaza Sí, lo del arquero podemos decir que decente Pero había que agarrar ese pelota Tan bien pintaba y terminó en la nada Tendrá que tener cuidado con la pelota Bajo esta presión Sigue con la pelota Qué bien que de bordo llega hasta el fondo Llegamos al final del partido Con el resultado Están consiguiendo boletos Pueden hacer baletas para la siguiente ruta Y uno de los dos tenía que pasar Yo creo que los dos han levantado todo Pero bueno En la eliminatoria tan pareja Solo uno Será interesante ver como los medios Lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota Por encima del promedio Bueno, sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a festejarlo